¡Hey! ¿Qué tal gente de Shock? Mi nombre es Manuel y estoy seguro que estas son las noticias que querías ver y escuchar. Bueno, nosotros tenemos una característica y es que somos muy ansiosos, así que desde este momento te vamos a recomendar todos los gadgets o productos, o la mayoría de ellos, que serán tendencia en el 2018. Para este próximo 2018, alguien que tendrá muchísimo protagonismo es el agente de Samsung, el gigante coreano, tiene la oportunidad esta vez de presentar lo que sería el primer smartphone plegable. Recordaremos que hace unos cuantos años, exclusivamente o exactamente para eso del 2014, ellos intentaron con un prototipo de smartphone plegable. Si quieren lanzar, quieren aventurarse como esto, así venga la gente de Apple en el futuro y lance un dispositivo también plegable y dicen que son pioneros en ello. Bueno, la cuestión acá es que están empeñados en presentar un dispositivo que pueda ser plegable. Además, otro lanzamiento que se viene para el 2018 es el Samsung Galaxy A5 y el Samsung Galaxy A7. Los dos en sus versiones Plus también se estarían lanzando para este 2018. Acá la cuestión es que no hay una diferencia tan exacta entre un dispositivo y otro, a pesar de tener tamaños diferentes, que sería lo más impresionante de este dispositivo. Lo que sí es que tendrá una velocidad RAM o una memoria RAM de hasta 4 GB, lo que nos dice que podría ser un dispositivo totalmente veloz y muy potente. Recordemos entonces que también incluirán las nuevas actualizaciones de los sistemas operativos Android, así que esperar al 2018 para ver estos nuevos dispositivos de la gente de Samsung. Otro de los dispositivos que nos esperan a nosotros los enfermitos de los gadgets para este 2018 son los Pixel Buds. Como ustedes saben, Apple en el 2017 se destacó con el lanzamiento de los AirPods y su posibilidad de cambiar de canción con solo dos toques en el auricular o por qué no, cuando te quitas uno se detiene la canción. Es algo totalmente novedoso, pero Google no se quería quedar atrás y ha lanzado su propia versión de AirPods o auriculares inteligentes. Esto será para el 2018. El costo similar de los AirPods, el de los Pixel Buds, costará 159 dólares aproximadamente y también tiene integración con los sistemas virtuales de Google. Pero hay una diferencia muy interesante contra los AirPods de Apple y es que si conectas los Pixel Buds a un Google Pixel, a un teléfono de Google, tienes la posibilidad de traducir simultáneamente 40 idiomas diferentes y poder comunicarte y enamorarte con personas que no son de tu lenguaje nativo. Así que esperar al 2018 por estos Pixel Buds. Bueno, como todo avanza, algo que marcó pauta durante el 2017 fueron los dispositivos de realidad virtual. La gente de Oculus tuvo su versión Rift y por supuesto para el 2018 nos tiene que sorprender con algo. Y estamos hablando de Oculus Go. Los nuevos visores de realidad virtual tienen algo súper interesante y es eliminar o descartar los puntos débiles del Oculus Rift. Tendrán también un sistema de audio autónomo, sin cable, sin necesidad de conexión a teléfonos inteligentes, computadoras o cualquier otro dispositivo porque será una autonomía constante de realidad virtual. 2018 a por el Oculus Go. Uno de los gadgets favoritos para el 2018 sin duda alguna será el Fitbit. Como ya conocerán la historia del Apple Watch en su versión 3 que será lanzada para el próximo año, bueno, no se quedan atrás otros desarrolladores. El pasado octubre de 2017 se lanzó una versión del Fitbit, pero se está incorporando nuevos atractivos a esta industria del fitness y los dispositivos portátiles como en este caso este reloj inteligente. El Fitbit contará con una batería que durará aproximadamente 5 días y por supuesto ritmo cardíaco, quema de calorías y todos los atractivos de estos relojes inteligentes fitness los tendrá este dispositivo que como les dije al inicio será uno de los gadgets favoritos para el 2018. A esperar entonces a ponerse en forma con este Fitbit en el próximo año. Gente de shock, estos fueron algunos de los gadgets que estaremos viendo para este 2018. Mi nombre es Manuel, hasta la próxima.